Si fallé, si no fui, lo que pensabas que sería para ti Si tu cielo se nubló cuando las nubes grises de mi vida taparon tu sol Perdóname si no encontré una manera de hacerte prudisa Te juro a diario lo intenté, pero se acabó tu fe y en mí ya no puedes creer La culpa es solo mía por todas las mentiras, hoy necesito que me creas cuando digo Que te amo, que eres todo para mí en la vida, que te amo, que eres todo lo que un día soñé tener Que si te vas sin decir nada se me va a acabar la vida Necesito que me escuches y me creas cuando digo que te amo y si te vas se va contigo mi alegría Que te amo en esta vida y te amaré a los dos de más Te voy a convertir tus penas una una en alegría Que te amo tanto, tanto, sabe Dios cuando te amo, tú bien sabes cuánto te amo Y te amaré a una eternidad, me moriré si un día te vas La culpa es solo mía por todas las mentiras, hoy necesito que me creas cuando digo Que te amo, que eres todo para mí en la vida, que te amo, que eres todo lo que un día soñé tener Que si te vas sin decir nada se me va a acabar la vida Necesito que me escuches y me creas cuando digo que te amo y si te vas se va contigo mi alegría Que te amo en esta vida y te amaré a los dos de más Te voy a convertir tus penas una una en alegría Que te amo tanto, tanto, sabe Dios cuando te amo, tú bien sabes cuánto te amo Te amaré a una eternidad, me moriré si un día te vas